Mientras la mañana pinta el cielo de gris Mi alma acecha y la nostalgia me ahoga Un abismo entre tu adiós y mi soledad Me obliga a amarte a la distancia donde el tiempo es fatal Un te amo que enloquece, un te extraño que es urgente La sequía de mis manos, los recuerdos más deseados Que dejaron su sabor Extraño tanto, tú no vuelves, todo se hace nada Y mi boca por tus labios muere y reclama Son tus huellas en mi cuerpo la ilusión que mata Por volverte a ver a orillas de mi piel Si busco olvido, más te extraño, llueve en mi mirada Por tu adiós me pierdo en medio de mi cama Me castigo sin tu abrigo El frío quiebra mi alma, esclavo del temor Por no tener tu amor Ahora que te has ido Ahora que te has ido, me mata el hastío Me hiere el eco de tu voz en el vacío Sueño con tenerte aquí, de nuevo en mi piel Y recorrer todo tu cuerpo hasta el amanecer Solo por amarte vivo Desde que te has ido Ya ni puedo respirar Me hace falta tu mirar Extraño tanto, tú no vuelves, todo se hace nada Y mi boca por tus labios muere y reclama Son tus huellas en mi cuerpo la ilusión que mata Por volverte a ver a orillas de mi piel Si busco olvido, más te extraño, llueve en mi mirada Por tu adiós me pierdo en medio de mi cama Me castigo sin tu abrigo El frío quiebra mi alma, esclavo del temor Por no tener tu amor Si besarte tanto, es perder la razón Mi cuerpo y mi alma, ya no tienen salvación Extraño tanto, tú no vuelves, todo se hace nada Y mi boca por tus labios muere y reclama Son tus huellas en mi cuerpo la ilusión que mata Por volverte a ver a orillas de mi piel Si busco olvido, más te extraño, llueve en mi mirada Por tu adiós me pierdo en medio de mi cama Me castigo sin tu abrigo El frío quiebra mi alma, esclavo del temor Por no tener tu amor El frío quiebra mi alma, esclavo del temor